¿Les ha pasado que tienen ganas de divertirse, de salir y no tienen ni idea de qué hacer o están cansados de ir al mismo lugar una y otra vez? ¿No es horrible, no? Bueno, pues el fin de semana es para disfrutarse, para divertirse y sobre todo para probar cosas nuevas. La recomendación de la semana, pues definitivamente es Play City Casino. Ahí van a poder disfrutar de un reto increíble y muy divertido. Para empezar, bueno, tienen máquinas de última generación, tienen un servicio de bar excelente y también un servicio de restaurante excelente con comida deliciosa, además de su ambiente fabuloso, súper agradable y muy divertido. Entonces ya lo saben, si no hay plan para hoy en Play City Seguro, seguro la pasas bien. Continuamos con más. Llegó el momento de vivir fuertes emociones, veamos el siguiente tráiler. El demonio es con tus puños y en tus ojos. Este es mi mundo, este es mi vida. ¿Qué tal? Se ve buenísima, ¿no? Bueno, pues así que todos a conocer la historia de Blue Demon en exclusiva por Blin. Continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues la temperatura actual aquí en la Ciudad de México oscila en los 16, 17 grados centígrados. Bueno, pues tenemos la condición de cielo bastante nublado, así es que el potencial de lluvia definitivamente está bastante presente. Esta tarde noche de ya casi mitad de semana vamos a ver nuestra imagen de satélite. ¿Qué tenemos relevante? Bueno, sin duda alguna, pues la presencia del frente frío número 6 de la temporada sobre la parte de la península de Yucatán. Esto en conjunto, bueno, con el norte que se está presentando en el Golfo de México estará generando lluvias, tormentas eléctricas, vientos importantes. Pero sin más preámbulo vamos a ver los vientos más importantes para el día de mañana que se seguirán concentrando definitivamente en la región del noreste. Y en la parte del sureste, Veracruz, Puebla, Oaxaca, además de Chiapas, el día de mañana pilda la paciencia para ya salir bien equipados con sus botas de la lluvia. Por supuesto, el paraguas, una buena gabardina porque el ambiente es sumamente gélido en buena parte del territorio nacional debido a esta presencia del frente frío número 6 de la temporada. Veamos condiciones en cuanto a las temperaturas menores a los 0 grados centígrados bajo el punto de congelación que se concentran principalmente en las sierras de Chihuahua, Durango, además de Zacatecas para el día de mañana abrigarnos muy bien a tomar muchísimas vitaminas para evitar las enfermedades respiratorias. Y vámonos rápidamente con los vientos, que son rachas de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en el litoral del Golfo de México, Eitzmo de Tehuantepec, abarcando Oaxaca, Chiapas y toda la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México las condiciones el día de mañana, bueno, el cielo mayormente despejado y el potencial de lluvia solamente en un 7% mínima, 10 máxima, 18 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.